Y lamentablemente hemos perdido por pocos votos, pero es derrota al fin. Creo que si podíamos habernos unido con las fuerzas opositoras, con UNAC, con Frente Guasú, Partido de Encuentro Nacional, la victoria iba a ser demasiado aplastante inclusive. Y llevado al contexto nacional en los cuatro municipios, en la sumatoria del Colorado Liberal, Frente Guasú y otros partidos, el Partido Colorado ganó los cuatro con un 38% del electorado. Es decir, un 62% del partido de los paraguayos ya le dicen no al modelo cartista de los municipios manejados por él. Pero, reitero, siempre divididos ellos van a ganar, divididos ellos siempre reinarán. Entonces, una gran lección que esto ocurra ahora, y a un año de, o menos, a seis veces las internas, siete meses las internas, y a un año casi las elecciones generales, La fuerza de la oposición debemos analizarlo y, digamos, tomar estos números como una posibilidad de reencauzar las líneas del diálogo, la línea de la unidad, de la alianza, a los efectos de tener chances para las presidencias del 2018. Desde el directorio, ¿están viendo también esta posibilidad? ¿Están haciendo esta reflexión? Estamos haciendo este mismo análisis. Yo creo que amerita que la división muy fuerte que existe entre el esfrainismo y el llanismo llegue a un punto de solución, que por ambas partes haya un renunciamiento y que haya una tercera vía de solución, tercera vía, a través de hombres diferentes, que no sean Liano y que no sean Efraín, a los efectos de que sea la persona que nos una a todos. Gracias por ver el video.